esto Yep, se ve de lujo. Muy buena gente que hay, pues el directo que voy a ver hoy de comentando partidas multijugador pues he ido a la porra porque estimé un gafe. ¿A que si estimé? Uff, eran buenas partidas y se han ido. Se han ido todos para siempre. Aunque bueno, tampoco, pero es que es un coñazo que hace eso, ¿vale? Tampoco se han ido del todo, pero seguramente los elimineis. Porque si quisiera podría irme al... a la versión anterior y las partidas se abrirían, pero paso, no me gusta hacer esas cosas. Que si no el juego se lía y tengo que después instalarlo, instalarlo todo ese rollo es un coñazo. Bueno, pues como vi en el título, tanto en directo como imagino desde el vídeo Youtube, eh... Hoy ya se ha puesto el nuevo parche de Warhammer 2. Lo cual también es una puta para mí porque justo en la que va a empezar la campaña de Tejen. Y no me voy a joder un montón, porque está empezada, no está finalizada, o sea, casi finalizada. Pero... me voy a joder por los 7 escabios más que nada, ¿vale? No sé si podré continuarlo, yo creo que sí, que podré tranquilamente. El problema va a ser los mods. Otra vez tengo que esperar que los mods se fullulen, pero bueno. Hoy día 16, tenemos ya por fin el parche de Total Warhammer 2. Y nada, pues como veis, tenemos al nuevo caballo... Uy, caballo lo voy a decir. El hechicero amatista. Pues más amatista, como queráis. Y hemos visto ya cuánto cuesta en el Multi. Cuesta 1188 para el Imperio. Sí, 1188, pero si que era, con todo. Con todos los hechizos, menos los objetos. Y a pie. Y pues puede ser, como siempre, con Juan Caballo, Caballo Varda. Puede ponerse también Pegaso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los objetos, parece que eran los de siempre. Los que para recargar magia, se avienta la magia y... Y el otro pergamino no me acuerdo que hacía. Tenía otro pergamino, pero ahora mismo no recuerdo que hacía. Y nada, pero bueno. Ha sido una puta que venga este parche, más que nada, por los cambios en... No en el hechizos, sino más que nada, los Ombler. Tiene que ver por qué. Bueno, por aquí, no sé. ¿Va a lograr primero ver steamer las unidades? O vamos, empezamos con esto. Es que esto tampoco sé muy bien traducirlo todo, pero tú sabes. Sí, ¿no? Pues tú dices sí, claro. Entonces, ¿que ha empezado primero? ¿Por las unidades? Sí, por las unidades mejor. Vale. Pues... Bueno, en las unidades, en las habilidades. Porque también esto lo puedo más o menos saber. En habilidades, como veis, la invocación de Nehek. El primer nivel, dura dos segundos menos. Y el segundo nivel, que es la mejorada. También dura dos segundos menos. Cuesta un viento de lavaje más. Y lo demás, ya sólo... Como mucho... Está a... Puede ser de objetivo a cuatro objetivos, ¿vale? O sea, por ejemplo. Lo que hacía yo en mi campaña, por ejemplo, con Gman Kors. Que ponía todas las unidades ahí en un pegote. Que están todos tocando. Decía, venga, curaos todo ahí. Pues ya, eso ya no se puede hacer ya. Según te pondré algún modo que sí se pueda. Porque esto en multijugado me parece aceptable. Pero en campaña no tiene ningún puto sentido. Como me pasa a mí. Así que espero que añaden un bot. Que... Esto en campaña se puede hacer. Pero en multijugado no. Que es lo que me interesa. Lo mismo pasa con Sangre Terrenal. Sangre Terrenal también sólo afecta a cuatro objetivos. Aunque... Tampoco que sea un nerfeo... Bueno, es un nerfeo, ¿vale? Pero tampoco que sea un gran nerfeo, en mi opinión. Porque Sangre Terrenal sólo afectaba... O sea, sólo queda utilizarlo más que nada en héroes. Porque Sangre Terrenal no... No levanta a los muertos. Sólo cura a la peña. Así que... Tampoco que sea con una comunidad de ayuda, lógicamente. Pero tampoco es que sea muy bueno con... Con unidades de... Que no sean singulares, ¿vale? Entonces tampoco es que sea un gran nerfeo. El de la invocación es que sí es un gran nerfeo. Cambian ahora también la vida de Guardián. Igual Ser Blanco cambia la vida de Guardián. Ahora ya no es un 18%. Ahora es un 15% de resistencia física. Para los héroes y generales. Así que... Un 3% más de daño para esa gente. La Tormenta de Noctilus... Dice que han cambiado la puntería. No sabemos si para... Yo creo que tendrá menos puntería porque está muy roto. ¿Ya se puede jugar la actualización? Ya se puede jugar la actualización ya. Ya se puede. Porque ya ha mirado el Magomatista. Ya lo tengo ya en el juego. Y el Orbe también de los Skabetas. Pues también como veis ha cambiado. Creo que Win-Up es que... No lo sé muy bien. Ni la estima que se va a poner a jugar los 22 el cabrón. No sé por qué. Es activador más que el jueguecillo. Vale, vale. Y creo que es que trata de 30 segundos más. No me hagáis mucho caso en eso, ¿vale? Pero bueno. Hombres Bestias. ¿Vas a enseñar al Mago? Ya lo ha dicho ya lo que hace el Mago. Ya lo ha dicho ya, señor Blanco. Si vas al principio del directo, te lo he desatado lo que he dicho. Es normal. O sea, cuesta en misión 78, si no recuerdo mal. Tiene todos los hechizos iguales de saber de la sombra. Dasper está muy guapo. Puede ir montado... O sea, puede ir a pie. A caballo normal. A caballo con barda. Y... Pegaso. Y... Puede tener dos objetos. Bueno, vamos con los... Hombre Bestias. Los Zaygos, como veis, tienen un buen... Buen buffo. Le dan 800 más de vida. 35 más de daño... De base. Y más 15 daño... De predación de armadura. Lo cual no está nada mal. Lo han puesto mucho más en cuerpo a cuerpo para Zaygor. ¿Qué te parece este cambio, Chimir? Bastante jodido por los que quieran ir a cazar Zaygor con unidades mierderas. Porque ahora se defenderá mejor. Pero bueno, el chaval tenía poca... Poca armadura. Si, pues bueno. Lo han tenido bastante vida. O sea, que ahora puede resistir un pelín más. Pues... Más aguante. Bueno... A todos los gigantes. No solo Hombre Bestias. A todos los gigantes. Es decir, tanto los gigantes... Hombre Bestias. Caos y... Orcos. Orcos. Tienen menos 15 de... Daño. En general. Pero le añaden 15 más de predación de armadura. Lo cual... Esto es como si... Hiciera más daño. Porque... Todo lo que se llama hacer más daño de predación madura... Empieza a hacer más daño. Y los lanceros Ungor. Sin escudos. Le añaden más 4 liderazgo. Y... Menos 4 prolificación de carga. Y yo creo que también esto es una gran mejora... Para esta gente. ¿Sabes por qué? Bueno... Pues liderazgo, ¿no? Si, porque... Esta gente los quiere más que nada para que defiendan la línea. No los quiere tú para que carguen. Son lanceros. Cortamos el aguante. Y se quema ahí. Así que me parece también... No un buffo... Sino un buen... O sea... Un buffo, perdón. De la sand de buffo. Sino un buen buffo. Con los elfos oscuros. Y no solo con ellos. Sino con... También con los hombres lagartos. Todo lo que sea. Con gélidos. Es decir... Ahí tenemos los gélidos... Los caballos gélidos. Y los... Los gélidos a tope. O sea... No recuerdo como sean esa gente. ¿Tu te acuerdas? Caballeros gélidos. Caballeros... Bueno... Los dos gélidos de los elfos oscuros. Vale. Y el carro de gélidos. Como veis... Ahora... Los dos gélidos normales. Tienen... Menos uno cuerpo a cuerpo. Menos uno de defensa. Y los carros solo tienen... Menos uno de defensa nada más. O sea... Los primeros eran los gélidos normales. Luego los acorazados. Y el otro era el carro. El carro. Si. Que tampoco es que sea un gran... Un... No hayan referado tela. Pero bueno... Algo hará tampoco. Gracias a notar mucho esto. Pero bueno. Hombres lagartos. Aquí es donde me han venido las sorpresas. Lord Kroak. Pero vale. Lord Kroak se veía. Cuesta 100 más en multijugador. Y hace un 10% menos de daño. Con todos sus hechizos. O sea... Los de... Los tres que tenía. Vale. Era de esperar este cambio. Yo creo que estaba... Roto. Y creo que sigue estando roto. Pero bueno. Yo creo que lo han adquirido un poco más. ¿Tú qué piensas con Kroak? Que si. Que si. Que si. El cambio es justo. Porque... Como no estuvieses atento de las pelotas. Te... Cargaba unidades ahí como si nada. Bueno. La salmán de la ociana. Esto me ha doliado tela gente. Pero tela. Era normal. Era normal porque si se ha utilizado la revienta. Pero vamos a ver porque me ha doliado. Tiene menos rango ahora de proyectil. Le quitan 25 de rango. Tiene... Eh... Menos daño explosivo. Es decir. Cuando el proyectil llega hace un daño explosivo. Pues ese daño lo han reducido un pelín también. Eh... Creo que también... No sé si es que han disminuido o aumentado el rango. Aquí porque dice que han cambiado un pelín el... No. Isling increase. Perdón. Ahí ha incrementado el rango. Perdón. Por unidad. Por entidad. Perdón. Y aquí es donde viene lo doloso. Minos mil ochocientos sesenta y nueve de salud. No sé por qué cojones le han quitado a las alamandas cestales toda esta vida. Porque... Vamos a ver. Es que... Como... ¿Tú recuerdo la partida de Steamer que era al principio del TLC? Y vos una partida que un nota tenía dos alamandas cestales. Si. Y que el tío los perdió en cero coma. Es que se han pasado con las alamandas, tío. Yo creo que... A ver. Por esto... Lo bueno no es más, ¿vale? Por esto de aquí. ¿Pero esto? También... Y bueno. También se ha quitado la... La reducción de velocidad por contacto. Es decir. Cuando disparaba a alguien. Esa unidad se ha bajado un peli la velocidad. Y la dos de munición. Pues esto vale. Todo esto de aquí vale. Y esto también. ¿Pero esto? No lo entiendo por qué han hecho eso. O sea. Es que ahora mismo mi campaña contra Hauwin. No sé si la más alamandas va a ser útil. Es que se ha sido así la putada. Me ha jodido esta actualización un huevo para la campaña de TEN. Bueno. Eh. Thunderous One. Me imagino que es la unidad de renombre. Porque creo... No sé cuál es. Oye. Es que claro. Podría ponerla al juego. Pero es que tardaría ya un peli. Así que damos por culo. Eh. Porque como digo que no pongan la unidad de renombre al lado. Tío. Es decir. ¿A qué unidad se trata? Es Chime ahí. Venga Chime. Escribe ahí. Dime que unidad es. Es Chime. A ver. Estoy buscando. ¿Cómo podemos escribir? Eh. Thunderous One. Es más fácil creo que lo escribo yo. Pero bueno. Pero bueno. Cuesta más. Creo que ese es el Estegabón. Puede ser. A ver. Imágenes. Vale. Pero no es que me he sacado otra cosa. Me acabo en la puta. Te voy a poner todas las Warhammer. Joder. No. 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 Es que.. Imágenes. No salen las imágenes. Pues puta madre. Madre mía. Yo creo que es el. El que más sale. Es el Bastiodon ese raro. El Bastiodon. Bueno. Pues vamos como. Bueno. El Bastiodon. Toma por culo. Bueno. Cuesta 100 menos. O sea. 100 más. 100 multijugados. 5 más habilidades recargas. No puede ser Bastiodon ya. Porque entonces. No, espera, la ciudad no viene ningún renombre. Yo creo que es el Chegadon, porque esta unidad de recarga creo que es la que tira rayos. Yo creo que sí que es el Chegadon. Bueno, el señor... El Lizón Conquesta Roja. En Chegadon Anciano... O Pellejo Duro, mejor dicho, porque así es como español. Cuesta 50 más multijugador. Otra unidad de renombre. Bueno, creo que esta es la de los... Lo diré. La de los... ¿Los guardias del templo? Sí, los guardias del templo. Cuesta 50 más. Pahuax Sentin es... Creo que es una unidad de renombre de los voladores. No sé cuál será, pero también cuesta 50 más. El Bastiodon con el Arca de Sotre cuesta 50 menos. Tic Tac Toa ahora la... La esfera que puede tirar ahora es gratuito multijugador y ya es por defecto. Los Cróxigos tienen menos 2 de penetración armadura en cuerpo a cuerpo. Los Geridos cuestan 100 más. No, espérate. Los Geridos con nudos, perdón. Estos son los Geridos con nudos. Los Geridos con nudos cuestan 100 más en multijugador. O no, no, si no lo ponen MP en campaña, creo. Y los... Los Geridos normales tienen menos 1 de cuerpo a cuerpo y de defensa también. Y los Geridos con lanza, pues lo mismo. Como veis, gran cambio a la salamandra anciana. Uy, perdón. La salamandra ancestral, perdón. Pero que me jode esto. No sé si esto va... Va a hacer que un soplo... Pues le reviente. Mucha vida, tío. Es que le han quitado casi 2.000 de vida. No sé si esto será una rata. A lo mejor puede ser. Que hayan puesto una rata y a lo mejor le han dicho... En verdad le hemos quitado solo 100 de vida. Que eso perfectamente, pero... Pfff, vamos a ver. Además es un número muy raro que quiten 1.769 de vida. Es un número super raro, pero bueno. Ya veremos como quedaran en el juego. ¡Scavens! Pues... A ver, los Jezaiis. Con sus unidades de renombre también. Más 1 de tiempo recarga, o sea, un segundo más. Y menos 3 de defensa. No es un gran debuffo. No se han notado mucho, diría yo. Así que... Pfff. Nada. Esto como eran. Los lanzadores de viento envenenados. Cuestan menos 50 en multijugador. Y menos 150 en campaña. Los lanzadores de uniformidad. Y la unidad esta de renombre. Es que no sé si esta unidad es la de renombre o la del laboratorio. Que es que es la que tengo duda. Pero bueno. Tienen más 30 armaduras. Ok. Los radios de encámenes son las merotadoras. También con unidad de renombre, que hace a mi. Puede ser 50 más. Y también se le ha reducido una pequeña... O sea. Se le ha cambiado la puntería un pelín peor. ¿Vale? Porque es normal. Porque estos tíos reventaban. O sea. Tenían una puntería flipante. Bueno. Alimañas con... Alabardas. Menos 1 de daño base. Pero... Más 2 en prestación de armadura. De daño base también. Así que... Sale ganando, básicamente. Eh... Picadoras de condenación. Le quitan un 20% de salud. Un menos 10 de armadura. Y un 20% de masa. También tenían que nerfearlas. Estaban muy rotas. Pero ya... Creo que aún así seguirán estando rotas. Porque en campaña pueden dar bastante por culo. Bueno. Y multijuego también. Que si me lo recuerdo bien seguramente. Eh... Eh... El... Maestro... Ingeniero brujo. En... Rueda de la muerte. Se le ha añadido terror. Y... No... Eh... Puede esconderse en... Los bosques. También tiene menos 4 de ataque. Menos 10 de bonificación de carga. Y... Menos 1 más... Menos 1, perdón. De defensa. Eikid. En... También rueda de la muerte. Tampoco se podrá esconder. Eh... No. Perdón. Dice. No causará terror. Perdón. Miedo. O... Podrá esconderse de los bosques. Lo cual es raro estar aquí. No causa miedo ahora. No es raro. Bueno. ¿Qué te parecen los caminos de los Skamen? Y de los hombres lagartos. ¿Te sabes que son los protagonistas de ellos? Yo creo que los... Es que me... Madre mía. Los hombres lagartos creo que se han pasado mucho con la salamandra. Y a los hombres ratas les ha faltado... Nervezo en el precio. Más que stats... Haberle subido el precio... A los headsire. Y a las merratadoras. Nada más que lo han subido, ¿no? No espero más, tío. 50. Bueno, pues se puede notar. Yo creo que los... Los headsirements tienen tela que no hayan nerfeo tanto. O sea... Ha sido un nerfeo muy raro. O sea... Bueno, es que no se puede dar eso ni nerfeo, eh. Ya te lo digo ya. Porque entre menos 3 de defensa. Ya ves tú. Y menos 1... O sea, más un tiempo recarga. No se nota tanto eso. Yo creo que... Me trae muy chivo que hayan encerrado tan poco a estas. Yo creo que estas gentes son más puñeteros que las mandan a aceptar. No tiene por qué hacer eso, pero bueno. Vamos ahora con los condes vampiros. Horrores de la cripta. Más uno de cuerpo a cuerpo. Hemangors con el carro de cadáveres. Cuesta 50 menos. Y la corrupción relicaria. Creo que es la traducción porque no he jugado nunca con este pavo. Es gratuita. Y es por defecto en multijugador. Y el Bargulf le han quitado. Menos 10 de daño, base. Y menos 20 de presencia de armadura, base también. ¿Qué te parece a estos cambios Simiel? El Bargulf es que no sé por qué lo han nerfeado. Tampoco se veía tanto en multijugador. Y ahora menos todavía porque han metido muchas unidades con daño de fuego. O sea, para mí es un nerfeo innecesario. Claro, como tú dices, las almas del desarrollo, claro, sí. Y también los escaben. Y... Bueno, vamos por último con la costa de vampiros. Los mongus fúnebres, que no están incluidos en su unidad de renombre. Se le han quitado terror. Y Noctilus a pie, cuesta... O sea, perdón, tiene menos 5 armaduras. Y estos cambios no son tan sustanciales, ¿verdad? Diría yo. A ver, no sé por qué carajo le han quitado el terror. Pero bueno. Y causas miedo, ¿no? No, pero el terror mola más. Pero eso tiene la unidad de renombre. Que si no, el pobre dices tú, ¿por qué tiene la unidad de renombre si yo tengo la normal? Bueno, por aquí no creo que diga mucho. Porque... Tampoco me gusta leer todo esto porque es un tochaco y me... Me entra algo, pero bueno, para eso tengo al lado streamer. Bueno, al lado. Para eso tengo mejor en el pinganillo streamer. Espero que me ayudes, pero bueno. Hey, bueno es Erick. Así que nada, dice que en el primer arreglo, en el final de la batalla. Que me imagino que sea debajo del vórtice. Decía que ahora se iniciará correctamente en la campaña. Y... Esta última no entiendo ya que dice ya. Provided the final ritual has not already been triggered in the second game. Vale, decía algo que... Que no... Que creo que no se inicia bien en el último ritual. Parece ser en las partidas guardadas. No es la chica que te acompaña, ¿no? No, es un clon. El otro lo maté hace tiempo ya. En plan Palpatine. Bueno, arreglado un inconveniente en el que el juego crasheaba. Bueno, podría que sea mejor dicho cuando... Se detonaban varias explosiones de las ciudades. Al mismo tiempo. En la campaña. Como en el Fallout 76. No sé. Habría algún tío gracioso que se podría construir esos 20.000 ciudades. Si. Y probaría cada turno. Venga, ahora las activo. Y en el turno... Bueno, es. No va a estar que empezar el juego. Meto todo el imperio. Eh... Eh... Corregido... Eh... Una inconveniencia donde el juego podría... Softluntar ni putera que es. Algo de... Creo que esto es algo de como que se bloqueaba algo así. Cuando se... ¿Qué? Creo que sí de... Bloquearse de alguna manera. Si. Cuando se iniciaba una pequeña selección de... De líneas de advice. Advertencia de líneas o consejo... No... Byte lines. No tengo ni idea. De esto... ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Creo que sé que me he pasado ya con esto. Creo que tenía un bug... Con la campaña de... ¿Cuál fue la campaña? ¿Cuál fue la anterior que hice? ¿La de Tic-Tac-Toc fue? Sí. No, 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 no. Calla, calla. Fue la de... La anterior. ¿Esta fue la de Tic-Tac-Toc? No, no, no. Fue la de Bertonia. Ay, coño. Es verdad. Eh... Que al principio no habló. Pues esto es. Que se han corregido un problema de que al principio no hablaba. Lo han corregido. Eh... Arreglado otro problema donde el juego podría crashear en el fin del turno. En la secuencia del fin del turno. Vale. Arreglado otro problema donde los héroes legendarios podrían resumir el juego con cero salud. Después de ser herido. Hmm. Joder. Eh... Arreglado... Bueno, es que está... Ay, yo lo estoy traduciendo así, así. Vale. Pero yo creo que más o menos... Ay, ay. Porque yo traduciendo soy una puta. Yo lo entiendo, pero traduciendo soy una puta malísimo. Vale. Arreglado un problema donde al cargar una partida guardada en Imperios Mortales los asentamientos aparecieron como ruinas. Por fin lo han corregido. Que siempre aparecieron los asentamientos como ruinas de Mordheim. Y ahora parece que ya por fin lo han corregido. Pero no han metido a Mordheim. Eso es malo. ¿Me han metido? Así que, que digas Assembly, metes ya a Mordheim. Es que es una ciudad. Una ciudad donde vayas, pagues por una banda cacique y te den cositas ricas. Ah, bueno. No te va a faltar para eso. He corregido un problema donde el lich... Ni puta idea que es lich. Ah, el logro de achievement no se... Eh, ¿cómo decirlo? Coño, trigger es que... No se conseguía correctamente, ¿vale? O no se... Si conseguía, ¿vale? Más o menos. Pero ahora mismo no me sale la prueba de trigger. Que se que significa, pero joder. No me sale. Eh... Reducido la probabilidad de ganar combustible de deformidad. Eh... De los agentes. De la acción del agente. A un 50%. Desencadenado. Ah, cierto, cierto. Desencadenar eso, exactamente. Pues ahora como estáis viendo. Pues ahora siempre que hagas una acción con un agente. Ya no siempre te va a dar eh... Combustible de deformidad. Ahora solo va a dar... Bueno, hay una probabilidad de 50%. Así que ya veremos si el juego va a sacar un Z en ese sentido. Bueno, incrementado todas las eh... Mejoras de la tienda olvidada. Uy, la tienda por la cara. La... El laboratorio... El laboratorio... El taller olvidado, exacto. De combustible. De combustible. En uno. Así que todas las mejoras cuestan uno más. Incrementado también el coste de combustible de deformidad para los cohetes. En uno también. Eh... Se ha quitado... Los vientos... Los costes de reducción de los vientos de la magia para... El Warp Lighting es el primer hechizo del... El saber de... De los... De los ingenieros de... De los Scamers. Que ahora mismo no me acuerdo cual era. De la ruina, ¿no? Creo que era de la ruina. De la ruina. Sí, de la ruina. El detalle olvidado. El... De esta mejora. El Warp Spark Clux. Han quitado un montón de mejoras de esto. Como estáis viendo. Por ejemplo. Aquí hay otra mejora también. Que han quitado. Se ha reducido... De... O sea. Perdón. Se ha puesto de 15 segundos a 25 segundos. O sea. Una barbaridad. Eh... Era de esperarse en el Fear of Clans Sky. Era de Free Bomba y Free todo. Sí, 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 sí. Eso también es cierto. Se ha aumentado el rango máximo de... De los proyectiles de ahí. Esto no lo tengo muy claro. Porque no ha dicho nada en el... Porque antes hemos mirado... Ante las unidades. Y... No decía nada que aumentara el rango. Entonces... Creo que esto es... Cuando disparan... Cuando disparan una unidad... Las balas se llevan muy abajo. O sea. Puedes pasar la unidad y creo que a los 25 metros se llevan para abajo. Yo creo que eso es lo que es. Que... Al disparar una unidad... Esas balas... Van a llegar más lejos. Creo que esa es la impresión que me da. Ahora. No sé si es eso, ¿vale? Eh... Corregido la desaparición... Ah... Se ha corregido la... Vale... Que parece ser que no se veía cuando... Cuando se empezó la posición inicial en el mapa de... Mar... Que curioso... Lo voy a pasar con Tic Tac todo en Imperios Mortales... Eh... Corregido un problema con Ikid... Con el... Storm Demon... Esto creo que me imagino que sea... Ah no... Con la... Con la misión del Storm Demon... Que no iniciaba... Cuando el Cadastre subía al nivel 8... Eh... Corregido... El... El... Vídeo... De... Los... Hechizos... De LordCrawl... Ah vale... Corregido el vídeo de los hechizos de LordCrawl... Si... Básicamente es eso... Lo cual... Cuando tu le das al botón derecho con el hechizo... Que te sale el vídeo diciendo... Pues mira ahí tienes todo el hechizo... Pues antes parece ser que no estaba bien eso... Si... Que me pasó en una partida que jugué... Que le di a botón derecho... Para ver un poco el hechizo... Y no me ha salido nada... Pues ahora parece ser que lo han corregido... Eh... Se ha cambiado... El Forsyker... Que no tengo ni puta idea... Por Master of the Sky... Eh... El Master de los Cielos... La habilidad... En... Eh... Del reloj... En su árbol de habilidad... También aquí otro... El... Conductor Cano por... Poder ilimitado... Joder... Me encanta esto... La vida de Ikid... En... En Skid 3... El chiste de Matista... Si Henry... Por fin también han puesto... Que lo tenéis ya eh... Hoy... O sea... Cuando os hicieron este directo... Ya tenéis ya el chiste de Matista... Lo he visto yo ya en... En... En el juego eh... Creo que salió a las 7... Más o menos... Bueno... Aquí ya vamos con las 3 noticias... Que más le gusta a Steamer... Y que todo el mundo... En los foros de Warhammer... Se han puesto como locos... ¿Por qué? Porque... Se ha añadido la región... En Tlacua... De Yaluk Oasis... En Mortal Empires... Se ha añadido... En la región de Quexol... Wadi... El Tebuk... En Mortal Empires... Y también se ha añadido la región de... Eh... Junglas... Del Oeste... O... Junglas Ori... Eh... ¿Cómo se dice? Oeste... Oriental... No... Occidental... No... Si... Junglas Occidental... Me parece que sería... Eh... Los desiertos de Arabia del Sur... Tio... Lo que le gusta a Steamer... Vamos a verlo en el puto libro... De los Reyes Funerarios... Así que... La gente... Ha estado aquí... Diciendo ya... Vamos a tener Arabia... Bueno... Vamos a tener Arabia... Que Arabia no se ha sido olvidada... Vale... Va a estar Arabia... En este juego seguramente... Y la gente ya está diciendo ya... Arabia... 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 Pero que gente hace eso... Por Dios... Que con quien pase... Son mejores... Y gastan tiempo y esfuerzo en eso... Y no en lo bueno... Pero bueno... A mi me gustan también regiones... Esa parte de la región... Creo que estaba... Un pelín vacía... Creo que en Imperos Mortales también... Más territorios... Que podrá conquistar... Tanto... Eh... Arca en el negro... Como... El reloj... En Imperos Mortales... Así que nada... Por mi me parece... De puta madre... Eh... Cambiado... O mejor dicho... Quitado... El más siguiente... De Viento de la Magia... De las reservas... De Ikid... La... De la... De la mejora de Ikid... Es la versión de... De la habilidad del... Del... Del Brassolver... Vale... Que el que tiene Ikid... Que le den a Arabia... Yo quiero Mirenheim... Ven a ver... Aquí hay uno que está contigo... A ver... Incrementado... La resistencia física... De un 8%... A un 10%... Por... De... Bueno... Por la armadura de Ikid... Vale... Bueno no... De la habilidad... De Power... Por el Armor... De Ikid... Quitado al menos 20... Más 20... Perdón... De armadura... Eh... De Ikid... Doble Insulation... Que no tengo ni idea... Pero bueno... Otra habilidad... Incrementado la resistencia de Magia... De un 20%... Otra habilidad de Ikid... Añadido un 20% más resistencia al fuego... También de otra habilidad de Ikid... Reducido el tiempo de recarga... De los hechizos... Eh... De... De... Poder ilimitado también... Creo que es... Poder Overload... Creo que era Poder ilimitado... O... Poder sobrecargado... Creo que era... Algo así... Eh... También se ha reducido... De un 30% a un 10%... El... Para... No Ikid... Sino para... El Macho Ingenino Brujo... Y todo eso... Di cosas sexy... Stimers... Como... Al Urric... Ah... Como se llamaba el Al Urric... Coño... Emil Valheim... Era el que había en esos tiempos... Que también podían meterlo... Como personaje para Emil Valheim... Junto con Boris... Para que tuviese algo más de chiche... Eh... Otra habilidad que se ha removido de... De Ikid... De... De... Y del Macho Ingenino Brujo... El... Warpstone Tokens... No tengo ni idea... Que habilidad... Es que como lo pongo en inglés... Y yo que no voy a ser todas las habilidades encima... Pues no tengo ni idea... Añadido el nivel 7 más... Eh... Las salamandras... Eh... El pack de salamandras... De cazadores... Buffo... Eh... Eh... Ah... Vale... Que se ha añadido... Cuando... Vale... Es una de las habilidades últimas... Del árbol de la vida de roja... Vale... De cualquier comandante... Eh... Cuando una salamandra está a nivel 7... Eh... Creo que esta es la manada... De salamandras... Tiene toda la pinta del mundo... Se añade resistencia a los proyectiles... Más liderazgo... Y... Eh... Defensa en combativo al cuerpo... Vale... Eh... Vale... Vale... Ahora... Los eslizones... Y... Camareros eslizones... Recibirán... Armadura... Y... Defensa... De... La... Habilidad de... Discipulos de Sothek... Que detienen en Hawin... Lo cual está de puta madre... Vale... Esto es lo que yo me he quejado también de... De... No vale... Muchas cosas... Vale... Recordáis que en la campaña dije... Ah... Pero es que eso le afecta nada más a los... A... 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 Dice Skimmages, Dexter Wario y Skin Leader de habilidades, ahora estarán claramente indicados el cual unidad elizón o cual tipo de unizón recibirá cada buffo, que antes parece que no se ha aclarado muy bien, no se ha aclarado muy bien. He corregido un error en el que el paladín está disponible para completar el Pledge to Mana when Embedded. LOL. O sea, parece que se ha corrigido un error, que parece que el paladín, cuando tú hacías el voto de Manan, que era el de, creo que hacer una batalla marítima, cuando se unía a un ejército, ya está, lo tenía hecho ya. He corregido también un error del paladín, que... Tu cumplis de Pledge, de hecho el orden, no sé. Pero es que no sabe por qué se hacía eso, pero bueno, he corregido esto. Me gusta, ya está. También se ha corregido un inconveniente con esto, en el que... Defender, no, perdón, perder una ciudad pequeña, no contaba, no podía contar. Towards, ahora mismo no caigo esto. No, esto sí que no caigo, gente, ve, esto ya sí que no tengo ni idea cómo decirlo. Bueno. Como que no contaba para completar la misión. Puede ser, sí, para los condiciones de la misión. Y aquí pasa bastante lo mismo. Con el Pledge, no, con el Pledge del Valor. Y se corrigió un error donde los... Pledge, que era, tío, que se me ha ido a la olla ahora. Bueno, para completar los votos, los mensajes se anuncian varias veces, a la vez. Los queridos con nudo estarán disponibles ya en tier 1 para los lagartos, en vez de tier 3. Los que no se han ido a la olla, no, perdón, 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 perdón. Estos son los queridos con nudo, vale. Estos son los queridos salvajes. Estos son los queridos salvajes. Perdón, ahí me he liado. Estos son los queridos salvajes. Que los queridos salvajes se obtienen en edificios de... Los huevos, por así decirlo. O sea, cuando digo los huevos, es de... Edificios de comercio de los huevos, por así decirlo, vale. Y ahora en vez de tier 3 se consiguió en tier 1, lo cual no es una mala mejora. Incrementado bastante... Vale, que se ha aumentado, yo que sé, disco... Ah, vale. Se ha aumentado un montón el tiempo que... Que... No, perdón, el tiempo no. Se ha aumentado un montón la probabilidad de que... O sea, pues tenía 10% más... O sea, creo que, por ejemplo, la bomba tenía un 7% de probabilidad de que te descubran. Y la de la otra tenía 60, la de las ratas. Pues ahora se ha aumentado un montón también, parece ser. ¿Qué órdenes de caballería, además de las panteras, le faltan al imperio? Un montón, pero... Órdenes principales serían los caballeros panteras y los caballeros del lobo blanco. Luego serían los caballeros de moor. Caballeros del cuervo. Pero esos son pequeñísimos. Los caballeros son los panteras y los del lobo blanco. Que faltan, que faltan, ya está. Eh, ¿por dónde he ido? Porque claro, no he marcado, ya se me ha ido la olla. Ah, se ha incrementado el coste de comida para ciertos edificios. Eh, se ha disminuido el... ¿Cómo decirlo? Se ha disminuido la obtención de comida en el imperio subterráneo, parece ser. Eh, se ha incrementado la pasiva de descubrimiento para los agentes, para descubrir ciudades subterráneas. En vez de ser diez, ahora es quince. Y... Esto no tengo ni idea que es. Se ha incrementado algo de la IA. Pero no sé, no tengo ni idea que es LIKELYHOOD. A mi me no caigo. Me imagino que esto sea se ha incrementado la IA por destruir ciudades subterráneas. Es que no, a mi me no caigo. Y... I demand the rest of the skin in the description. No longer the fastest skin in the world. ¿Qué? ¿What? Bueno, no tengo idea que es amended. Pero bueno, pone algo de... Eh... Los... La descripción de los horizontes que está roja. Decía que hará... Que ya no puedan ya ser lo más... Los horizontes más rápidos del mundo. No sé por qué ponía eso, pero bueno, ok. Y... Updates actualizados. La montura de Alberic. La descripción de la montura de Alberic para el templete. En batallas customizadas y en batallas multiguador. Pues nada gente, eso es todo. Ya como he dicho, hemos visto ya hasta el principio. Ya supuestamente tenéis que tener todo. Lo de Warhammer 2. Lo que tengáis en el juego. Lo tenéis absolutamente todo ya. Bueno, creo... Bueno, si lo vemos al principio. Por eso aquí está el mago. Está guapísimo. Eh... Mmm... Mmm... Creo que si solo tenéis un juego. No es mucho caso. Si solo tenéis un juego. No tenéis el mago. No es mucho caso. Pero bueno, dice... Eh... Creo que te quedes. Que tienes que tener los dos para... Los dos en orden para tenerlo. En la última frase. Sí, aquí está. Dice... El mago matista solo estará disponible. O será jugable. En Total Warhammer 2. Eh... Pero es que dice el Withing. Eso me extraña. Sin el Mortal Empire Campes. O sea, si la campaña es mortal... De Imprees Mortales. Así que recordad... Eh... Recordad que necesitáis... Eh... Ambos juegos. Necesitad los dos. Si solo tenéis uno. No podéis... Eh... Jugar con... Withing es dentro. Pero... Es verdad. Withing es dentro. Vale. Vale. Muchas gracias Henry. Es que en esas cosas me lío. Y lo que ha dicho Henry de presión es que debajo del ingeniero podría haber un héroe de caballo que sea como un caballero del círculo interior. Es que pasa a ser capitán más o menos, ¿no? Del bigote. Nunca me acuerdo del nombre. Ni idea tampoco. Yo... Yo de WIng no tengo ni idea de lore, ¿vale? Solo me sé lo simple. Bueno, pues... Dicho esto, esto es todo lo de la tradición de Warhammer 2. Pero ahora vamos a pasar, como veis en el título. Porque hay un evento que es para todos los juegos de Warhammer y Warhammer 40.000. Que es el evento de Cráneos para el trono de Cráneos 3. Así que... ¿Qué diagos de este evento? Vale, de Warhammer creo que en el cine está un poco más barato. Pero nada más. Es eso, nada más. O sea, los Total War, quiero decir. Solamente es que está en el cine más barato. Creo que el evento sería, por así decir, el parche este con el mago. Y no es mucho más. Así que nada, eso sería el Warhammer. Pero empezamos con el Vermintide. El Vermintide 1 parece ser que todos sus DLC... Bueno, el juego y sus DLCs están más baratos. Como veis, descuento en Vermintide y en sus DLCs. Y en el Vermintide 2, que aquí es donde viene lo bueno. Si coláis el Vermintide 2, bueno. Como siempre también, descuento en su juego y en sus DLCs. Y lo demás, tenemos un evento especial. Y es también... ¿Dónde está el evento? Este de aquí, básicamente este evento de aquí. Que dice que los niños se pueden estar... Blah, blah, blah. Que puedes conseguir, básicamente, este portal de trato aquí, todo guapo. Yeah, me encanta este portal de trato. Con el streamer, solamente después, juguemos al Vermintide. Además, hace tiempo que no juego y me guste a volver a jugarlo. Porque quiero conseguir este portal de trato, yeah. Además, es muy fácil. Solo tengo que hacer el evento semanal. Bueno, fácil. A ver si lo conseguimos, porque eso es otra. Lo difícil fue encontrar el evento semanal. Eso fue lo difícil. Es decir, porque pensamos que era un modo y al final era otro modo. Pero bueno. Estará disponible entre el 16 y el 23 de mayo. Así que nada, ahí lo tenéis. Para Vermintide 2. Después, Battlefield Gothic Armada 2. ¡Pretón! ¿Cuándo vas a subir la campaña de los negros de Battlefield 2 Armada 2? ¿Qué pasa cuando me dice eso, streamer? La gente. Dígamelo. Que te estabas aguardando para esto, ¿verdad? Estabas esperando el momento. También, pero no. Ahora te diré de verdad que pasa cuando la gente me pregunta mucho sobre eso. Me rasgueas un poquillo. Que me quitáis las ganas, cabrón. Ya, cuando tenga ganas, jugaré a Battlefield 2 Armada 2. Os lo juro. Algún día lo volveré a jugar. Algún día. Pero sí, con los necrones. Ya con los tiranidos, olvidado. Los tiranidos, seguramente, no los toque porque aparte no me gusta su modo de jugar. Pero bueno. ¿Qué tenemos de nuevo en el Battlefield Gothic Armada 2? Pues básicamente, como siempre, el juego está más falato. Y también que tenemos una disponible. ¿Y dónde estaba? ¿Lo vi? ¿Por algún lado? Y se me va a ver. Y son... Aquí está. Y tendremos la Planet Killer. Que es del Battlefield 1. Aunque también la del 2. Que es esta de acá. Creo que... No, esta no es. ¿No? Es la que tenía 4. No, esta parece que no es. Esta no es normal. Pero que la Planet Killer solo está aviable. Bueno, solo está disponible. En el modo de batallas masivas. No... No podrá jugarlo en multijugador. Ni en campaña. Bueno, si es que sale alguna. Claro, del caos. Me gustaría que sale alguna en la campaña del caos. En el Battlefield Armada. ¿Algún día haría otra campaña convertida en World Empires? Con el Imperio de los Enanos. ¿Algún día? Cuando Chile se pilla el SSD. Pero hasta entonces nada. Hasta entonces... Le sigo ahí diciendo... ¿Cuántas pasas tienes ahorrado, cabrón? 45 pavos. De verdad. Lo prometo. Bueno, eso en cuanto al Battlefield Armada 2. Vamos con el Gladius. ¿Qué pasó con el Gladius? Que también le di una cosa. Y es que han anunciado el DLC de los Marines Espaciales del Caos. ¡Toma ya! Putada. Cuesta 13 pavos. Bueno, 11 con 24. El de los 10... Está bien el juego, ¿vale? Y el de los 10 me lo pasé como un piño. Pero es que cuesta muy caro el DLC de pavos. Una vez que lo jugué nada más... 11 pavos me duele tela. No lo juro. Me duele un huevo. Y ahora que veo la imagen... ¿Es verdad que tiene como un... ¿Eso puede ser un fuerte de la World Empires? Sí, pero creo que a tu lado. ¿Puede que sea el que puedan reclutar World Empires en traidores? Hombre, tiene también los... A ver, ¿dónde está aquí? Claro, es que aquí no está el de estos, ¿no? Mira, si lo vamos aquí... Y lo damos acá. Ahí tienes el de estos que yo te decía. Ah, mira, ahí tiene que ver los engendros del caos. ¿Os ve? Yo creo que sí, tienes aquí como cultistas. Cultistas, exactamente. Y estos creo que son... No sé si son Predators, creo que no. Parecen Quimeras, ¿puede ser? O Rhinos. Son Rhinos, ¿no? Son Rhinos, son Rhinos. Son Rhinos del caos. Cultistas, engendros... ¿Esto cómo se llama? Que se me ha olvidado el nombre ahora. ¿El avión del dragón o algo así? Los dragones infernales. Dragones infernales, exactamente. Y así como el caballo verde me lo aspiro, que tengo que salir mañana. Venga, Henry, pues muchas cosas como siempre y hasta luego. Puede ser que puedas reclutar a los sacerdotes y que ellos te construyan los... los baluartes y toda esa mierda, con la guardia imperial. Puede ser. Después aquí tenemos los rapaxes también. Al dragón este, ahí tenemos otro rapaxe. Aquí tenemos el señor del caos, parece ser. Toda la pinta del mundo. Y más engendros del caos. ¿Tú, aquí, algo más, Chimer? ¿O tienes algo más que decir? Hombre, de personaje puede que ser en el señor del caos. El apóstolo oscuro. Así como héroes para reclutar. Y un hechicero se lo gané también. O hechicero, sí. El resto de facciones tiene dos, ¿no? Dos o tres héroes. No, todo el mundo tiene tres héroes. Todo el mundo. Tres héroes. Yo sé, el señor del caos, el hechicero y no sé cuál otro más puede ser. Algún príncipe demonio. Bueno, príncipe demonio, pero algún demonio. El apóstolo oscuro puede que sea por el rollo de los cultistas y que tenga algún rollo, no sé. Ahora, el game world se le ha dado mucho por los apóstoles oscuros. Bueno, y hoy tenemos más... Aquí se ve bien a lo mejor a los cultistas. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos de... Deboros a la cuenta también el Gradius. Vamos ahora con el Mechanicus. Otro juego que hace un poco tiempo en el juego porque ya conseguía todos los logros. Pero es que parece que van a añadirle nuevos modos. Bueno, como siempre también, el Gradius también estará un pelín más barato. ¿Vale? Igual que todo su DLC, solo un pelín. No os esperéis mucho. ¿Qué pasa con el Mechanicus? Pues como siempre también va a estar más barato y va a tener otro patch. ¿Qué va a añadir este patch? Pues como veis, va a añadirle un nuevo modo. El modo de Iron Man. Con permamuerte. Con selección de dificultad. Que esto fue una cosa que me quejé yo en... En Instangaming. Bueno, me puse un... Un de estos Instangaming porque dije... Bueno, voy a ponerlo. Un... ¿Cómo decirlo? ¿Lo diré? Un ticket, ¿no? Un... Como en Steam, coño. Cuando... Cuando compras un juego y pones un... Ah, una descripción, ¿vale? De mi opinión del juego. Yo dije que eso, que le falta una selección de modos y de dificultad y todo ese rollo. Porque... El juego se me hizo súper fácil y necesitaba una selección de dificultad, pero bueno. Una opción de construcción de modos y de acción también para la selección de dificultad. La exploración... Ha sido pulida, creo que significa eso. Un montón de pulidos para los elementos Wii. Eh... Ya estoy en la otra unidad que es. Eh... Fondos... Ahora los fondos creo que son claros, creo que dice eso. Eh... Balanceos... En un... De cambios en unas cuantas cosas y... ¿Turkish? Localizada de... Bueno, eso tampoco importa mucho. Pero bueno, selección de dificultad, Iron Mod y Permamuerte. Son... Eh... Las cosas interesantes también para este nuevo Mechanicus. Espero que me hagan los lords, porque si no hayan los lords, tendré que volverme counter. Y no que volver otra vez Mechanicus, por favor. Que ya había ya... Completar juego. Eso por parte del Mechanicus. Inquisitor Mártir, también se le ha reducido el precio. Eh... Y además, pues también, como veía que está un 50% de descuento. A lo mejor se puede hacer un pelín caro, para lo que puede ser el juego. Y... También se ha añadido... Eh... Una mascota... Exclusiva para el juego. Ya ves tú. ¡Wow! Y nada, el evento durará del 16 al 20, ¿vale? Así que nada. Por último, hablando también de un pelín del... El Gladius, más que a cargo de Slytherin, mejor dicho. Desde que son los creadores del Gladius. Exactamente de descuento, vemos aquí todos los precios de descuento. Tenemos el Warhammer 40.000, el Gladius un 40% de descuento. El Shantung Reach un 70%. El Armageddon un 80%. Y el Armageddon, que es el DLC de los Ork, me imagino. O la expansión. También un 80%. Incluyendo también todos los DLCs. Eso dice aquí. Una unidad cultista para el Gladius, que... Vale. Bueno, esto es lo que va a ser... Unidad de... Sí, de campo. Random ahí. De campo, random ahí, por la cara. Y... Por aquí esto será para el Shantung Reach. Una unidad para el Skull Tech. ¿Qué sería el...? Ah, el personaje ese, tío. El... ¿Desangrador? Así el... Es un personaje especial de los Skull Techers, el Roba Craneos, ¿no? Puede ser, es que no sé. Creo que lo tradujeron como Roba Craneos. Y... Bueno, gente. Eso es todo. Ya no hay... Uff. Bueno, claro. Esto me ha ido a todo. Pero bueno, aquí lo tenéis ya todo. Esto fuera. Esto no es de... Esto no es de Warhammer. Me cago en la puta. Y... Nada, pues... Espero que os haya gustado esta pequeña info. Tanto del DLC como del evento de... De... Del... Del Craneos para el Trono de Craneos. Tanto para Fantasy como 40.000. Así que... Nada. Nos vemos dentro de nada porque... Tengo que cambiar ahora otra vez las... Las cosas del Discord. Ay, Discord por la cara. Perdón. Del OBS porque... Si quiero cambiar algunas cosas tengo que reiniciar el OBS si o si. Así que nada. Aquí lo voy dejando ya. Espero que haya servido esta pequeña info. Muchas gracias por vernos. Y bueno, vamos a intentar despegarlo. Eh... ¿Qué tienes que decir sobre estos cambios? ¿Algún... Algo interesante? Algún... Algo del patch? Pues... Lo que más me ha sorprendido ha sido el Gladius. Al final. O sea, admitió un personaje... Que creo que es un personaje especial. No, pero eso es... No, eso es... Eso es Santo Rich. Eso es Santo Rich. Lo del... Ah, es Santo Rich. Demasiado bonito para ser, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a algún juego... O sea, en cuanto ha parecido mejor el... A ver... Vamos a hacer una cosa. Líneas generales del Warhammer. El Warhammer 2. El patch. Hombre, el Mago yo creo que... Va a darle mucha vida al Imperio. Yo creo que el Sorbet de la Muerte es uno de los mejores que hay. Porque tiene prácticamente de todo. El Sorbet de Espíritu es la hostia. No como la bola de fuego. Esas cosas que pueden fallar. Eso va... Esnipeado. Y... Los nerfeos a la Salamandra. Demasiado bestias. Y muy poco para los Skavens. Que siguen teniendo una potencia de fuego... Aplumadora. No te lo digo, Henry. Dentro de nada vamos a volver. En cinco minutos volvemos. Para Wild Baming Tide. Vas a ver reventar ratitas. Y... Y en cuanto al evento de este del Trono de Cráneos. ¿Qué te parece? ¿Del Cráneos para el Trono de Cráneos? Pues de puta madre. Que pongan más cositas de oferta. Ahora me he hecho algún ojo. A ver si puedo pillarme por tres euros algo. Aunque lo dudo mucho. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Pues nada gente. Aprovechad de todo lo que podáis este evento. Disfruttad también del nuevo Mago para el Warhammer 2. Si tenéis el juego, claro. Únicamente. O los juegos, mejor dicho. Y nada. Ya como he dicho. En cinco minutos volveremos al Trimelior a reventar ratitas. Así que nada. Gente. Muchos por vernos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Venga gente. Hasta luego. Chaito.